Lo propio del arte es dar un lugar a las personas que se encuentran desajustadas con la sociedad, ¿no? Así que por eso insisto en este, es que a ver, estamos en un concepto artístico, ¿no? O arte terapéutico. Y yo entiendo que el arte es una, es de las mejores maneras de encontrar un lugar en el mundo, de que yo pueda tener un lugar, una función. No es lo mismo decir me encuentro mal a decir yo soy un artista. Y no es que una cosa sea exactamente igual una con la otra, pero cuando yo puedo crear con mis sombras, con mis preguntas, con mi malestar, con lo que me atormenta por dentro, yo encuentro una función con el mundo que es muy importante. Yo he vivido este proceso y es profundamente aliviador porque uno siente que hace parte de la sociedad, que es lo que queremos todos de alguna forma. Todos tenemos una necesidad de pertenencia. Así que encontrar esta función, que además es una función que nutre al mundo, porque nutre al público, nutre al destinatario. El mundo está hambriento de artista siempre. El mundo necesita el arte y necesita a los creadores del arte. Así que para mí fue un proceso muy sanador, la verdad.